Había una vez una escuela donde había estudiantes que se portaban muy mal. No me gusta esa clase. No queremos hacer nada. Vais al despacho del principal. En el despacho del principal... Habéis sido unos chicos muy malos. No vamos a hacerlo más. Entonces el profesor se despertó. Solo había sido un sueño. Menos mal, todavía ha sido un sueño. Realmente los niños son malos. No vamos a hacerlo más. No vamos a hacerlo más. Gracias.